Bueno seguimos aquí en 168 horas radio por la 97.1 FM NEXT, costó que lleguen porque vinieron cada una por su lado, son divas, es así, se manejan de esta manera. Hago referencia a Natalia Bolonino, Silvina Nieto, Maya Contreras, las divas de Priscila Reina del Desierto, bienvenida chicas, ¿cómo les va? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien. Un placer tenerlas, realmente. Disfrutando un poco de canota. ¿Eso llama celular sonando? Llegó tarde y encima no apaga el celular. Soy un desastre. Yo no puedo creer. Ella se perdió la charla previa de interferencias. ¡Ay mira! ¡Silencio! Y después querés que te consiga novio, así nos va, así nos va. Sí, estamos buscando novio para Maya Contreras. ¿Querés que hagamos un casting? Me encantó. Lo hizo Ricardo Scott porque no lo puedo hacer yo. Exacto. Ahora soy la diva del Priscila. Después vamos a pedir las características. Tenés cuidado porque lo que uno pide al universo se consigue. ¿Vos decís? Es así. Hay que tener cuidado lo que uno pide. Sí, es cierto porque a veces uno no se da cuenta y después se enrosca todo. Hay que saber pedir. Como la película, hay una película de Brendan Fraser también que es terrible. Que él pide algo y siempre al diablo con el diablo se llama. Ah, claro. Es tremenda. Pide algo y viene en contra todo lo que pidió. Es verdad. Así que tuve que tener mucho cuidado. En un momento pide ser muy sensible, es tan sensible que las mujeres salen corriendo. Exacto. Sí. Muy bien. Bueno, pero no íbamos a hablar de Brendan Fraser. No, no. Precisamente. Bueno, chicas, disfrutando de ser las divas de Priscila, vimos el otro día, la verdad que la obra es fantástica. Realmente la felicitamos porque la puesta es genial y además el talento desborda en Priscila, realmente. Muchas gracias. Gracias. Es hermoso. ¿Cómo la están viviendo? Estamos muy contentas. Es la primera temporada que estamos haciendo acá en Villa Carlos Paz y venir con Priscila, la verdad que es fabuloso. Es un espectáculo que nosotros disfrutamos mucho hacer, tanto por la calidad y el contenido artístico y por los compañeros que somos. Somos muy amigos, todos ya veníamos trabajando, nos hemos encontrado en otras producciones también. Y Priscila fue un reencuentro de compañeros y amigos artistas. Y bueno, venir a Carlos Paz es fantástico. Estamos muy contentas por el recibimiento de la gente, por el paisaje, por la onda, por todo. La verdad que... Además nos recibieron muy bien. Estamos últimamente haciendo salas llenas, las funciones, es hermoso ver cómo hay una ida y vuelta constantemente. Es la verdad hermoso, además la obra para mí es divina. La gente es increíble. La gente es increíble, pero fascinada y... Muy agradecida. Y agradecida. Otra vez una señora casi con lágrimas en los ojos nos decía hermoso, hermoso, hermoso. Qué bueno. Hermoso. Y le podía decir otra cosa y era genial. Y la verdad que nos emocionó mucho a todas. La verdad que la apuesta uno no ha visto la de Broadway, pero creo que no debe tener nada que envidiarla. La verdad que no. No. Los productores han hecho una apuesta muy importante al traer Priscila acá a Carlos Paz. Tuvimos que hacer una adaptación de Buenos Aires acá. Es un poco más corta. Es un poco más corta porque allá en Buenos Aires duraba dos horas y media. Había un reacto también. Dos horas. Cuarenta. Había un intervalo. Acá hubo una reducción y llevamos la obra dos horas. Está bien. Y bueno. ¿Y el escenario es más chico, digamos? Las dimensiones son más chicas. Son más chicas. O sea que hay que adaptar todo. Así que hubo que adaptar bastante la escenografía y nuestros cambios de vestuario también son un poco alocados. Pero no tiene la magia tampoco. Por más que se hayan hecho cambios, se hayan reducido cosas lógicas y obvias, no se ha perdido la magia y la esencia de la obra. Ahora, uno lo ve de afuera. Yo me imagino de al lado de atrás. Es una locura. Debe ser como caminar por el aeropuerto de Miami. Es un relojito perfecto. Sí, pero es como una locura ordenada. Porque sí, la realidad es que hay poco tiempo y que muchos de nuestros compañeros tienen mucho menos tiempo que nosotras. Pero, por ejemplo, nosotros hacemos un cambio que nos ponemos en filita, en fila india y nos vamos ayudando entre las tres. Entonces, eso pasa mucho. Ustedes tienen los cambios de vestuario juntas, ¿no? Sí, sí. En todo momento. Es un caos organizado. Sí, menos en tu ópera, que ya tiene un cambio más. Claro, vos cantás un aria. Exacto. Divino. Sabéis lo que es. ¡Ay, Maya! ¡Ay, Maya! ¡Ay, es que yo soy su fan! Te voy a decir algo que normalmente las mujeres le dicen los hombres. ¿Ves que no me escuchaste? ¡Ah! Es verdad, soy un poco atorondada. Bueno, Natalia, ¿ustedes coincidieron en Mamma Mía? Nosotras coincidimos en Mamma Mía y las tres coincidimos en Bella y Bestia. Ah, mira, eso no lo tenías. Sí, sí, sí. Así que tenemos una larga trayectoria en musicales. Claro. Hemos compartido varios títulos juntas y, bueno, cada una después ha hecho cosas... Por su lado. Por su lado. Ahora después vamos a charlar un poquito. Porque cada una... y cantan en el aire también, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Claro. Sí, sí, sí. ¿Cómo es eso de cantar en el aire? Y fue raro al principio, pero como todo uno se acostumbra. Yo al principio decía... Yo que me incorporé en esta temporada, le decía, ¿cómo haces? ¿Cómo haces para trabajar con la musculatura en el aire? Y en serio me dice... Y no... Es hacerlo. Es hacerlo. Vos hacelo y tenía razón. Claro. Porque es distinto, la sensación es otra. Uno no siente igual que con los dos pies apoyados en el piso, pero no es imposible. Y... Todo es práctica. Es práctica, tal cual. Es como que se va... Es tan linda la sensación de volar. No, la sensación de volar y de, no sé, de bajar volando y ver toda la platea llena y las caras de la gente. Es algo impresionante que yo en lo personal nunca había vivido. ¿Ustedes desde arriba ven todo? Sí. Todo, todo. Todo se ve. Es verdad este mito de que hay 200 personas riéndose y uno que no se ríe van a mirar a ese que no se ríe. Exactamente. Claro. No es un mito. No es un mito. No es un mito. Hay gente... Yo he estado en espectáculos, y ustedes también, en los que la gente KBC se duerme, lo ves... Y lo ves. Y nada. Pero en priscina no se sabe. En priscina no pasa esto. No, en priscina realmente yo vi chicos, pero chiquitos, eh. Maravillados. Sí, pero en el final, Laura, que vos decís, bueno, por ahí es tarde, porque empieza 10, 10 y pico. Y decís, bueno, los chicos están cansados, por ahí estuvieron todo el día en el agua, decís, están cansados. No. Nada de acuerdo. Están felices. Es alegre, Laura. Aflaudiendo, riéndose todos, sin ningún tipo de tabú, sin ningún tipo de cosa que uno piensa, uy, por ahí los chicos, por ahí los padres. No, la verdad que no hay ningún... Ustedes dos están en pareja, ¿no? Sí. Claro. Entonces esta pregunta es para Maya. Ah, muy bien. Ustedes no deberían responder. No, no. A ver. Desde ahí también se ve, decís, mirá que lindo el de la cuarta fila. Pero por supuesto. ¡Ah! Cuando yo voy volando digo... Mirá. Nosotros también miramos para Maya. Estamos en pareja, pero estamos silvas. No, bueno. Pero no quiero ponerla sin un compromiso. Qué sé yo. Por ahí está la... Más de una vez. Por ahí está la novia. Claro. Hay una parte que cantamos silva prayer, que tenemos que señalar... Señalar. Así va bien. Hoy es el momento de señalar al elegido. ¡Ah! Te espero en la puerta. ¡Ah! 15, 30 de 12. De martes a domingo. No. ¿Las tres participaran en la temporada de Buenos Aires? No. No. Yo participé. Entré en junio. El espectáculo se estrena a fines de enero. Y una de las divas se va en junio. Decide no renovar el contrato. Así que ahí ingreso yo. Está muy bien. ¿En tu caso? En mi caso para... Justamente habían dos divas después que también se iban. Y se hizo como un casting para encontrar las divas para la temporada de Carlos Paz. Y aquí estamos. Estamos nosotras dos. Y primera vez que hacen temporada en Carlos Paz. ¿Las tres? Sí. Temporada, sí. Yo estuve con Divine, con Aníbal Pachano el año pasado. Estuvimos cuatro días, me parece, o cinco días, no me acuerdo bien. Pero ahí conocí a Carlos Paz. ¿A mitad de año? A mitad de año. Entonces te vi. Pero yo estuve en la... Ah, mira. Sí, sí. Yo estuve participando de Divine. De Divine. De hecho, reconocí el lugar. Vine acá, me parece, con las chicas también. Sí, sí, sí. Que hayas venido a lo de Lanchita. Eso, exactamente. Sí, sí, sí. Si era un lugar, digo, yo ya estuve por aquí. Me pareció. Me pareció. Está muy bien. ¿Y cómo ven esto? Porque Carlos Paz tiene... Los otros días charlaba con Virginia Gallardo y me decía, hubo un año que yo no quise venir a Carlos Paz porque no me sentía física ni mentalmente preparada para el público de Carlos Paz. Que tiene esta cuestión de existencia, ¿no? Sí. Y ella me decía, uno se debe porque es un milagro que la gente paga en su entrada y podamos hacer lo que nos gusta. Y me decía, no me sentía capacitada para afrontar eso y no preferí no venir. ¿Cómo lo ven ustedes? Es que es muy... A ver... Lo vemos con Diego, lo vemos con Moria, lo vemos con Ale, Packer. Sí, claro. Nosotros, porque si bien tenemos toda una carrera en teatro, no somos públicamente conocidas. No tenemos tele. Sí, sí, sí. Entonces... Bueno, Maya tiene un poco de tele. Sí, eso es. Maya tiene algo de tele. Maya tiene tele. Muy buen la voz. Pero... Nosotras estamos perfil bajo y estamos muy tranquilos, pero el público, sí, realmente, es muy respetuoso por momentos y por otros no, se enojan inclusive muchas veces cuando... Ayer me pasó a hacer una nota de Diego Raíjole en la calle, en la puerta del teatro, y la combinación de famoso micrófono es mortal. Sí, sí. O sea, la gente estaba dando vueltas por ahí. Saqué el micrófono, empecé a hacer la nota y se juntaron 200 personas alrededor. Sí, sí. A mí me sorprende. Es hermoso porque la gente quiere a sus artistas, los quiere ver, quiere tener el recuerdo con sus artistas. Sí. Pero bueno, también es muy difícil para el que está del otro lado. Claro, es exigente por el otro lado. Es difícil la salida, si llegás, por ejemplo, a salir un poquito más tarde, junto a la salida de... Sí, de modos. De los protagonistas. Yo el otro día me dio una trompada. ¿En serio? Y claro, porque la gente quiere agarrar, quiere tocar, quiere sacar fotos, quiere todo. Bueno, el día que fue la función de prensa de Priscila, había gente que estaba desde las 4, 4 y media de la tarde, esperando que salga Moria Kazan, que debe haber salido a las 11 de la noche. Sí. A mí me cuesta entenderlo. Pero bueno, cada uno... Claro, claro. Bueno, pero sucede, sí. También le pasa, por ejemplo, a chicos, tenemos dentro del elenco, es un elenco muy talentoso, todos. ¿Cuántos son el elenco? ¿Cuántos somos? Veinti. ¡Ay! Bueno, somos muchos. Bueno, pero dentro del elenco, hay chicos que... Silvia sacó el abaco y empezó a... Que el año pasado estuvieron trabajando en Showmatch, y son, digamos, mucho más conocidos que nosotras, Emanuel González y Jessica Buchaín. Y la gente se acuerda. Y se acuerdan de ellos. Yo te vi ahí, digo, y me parece como un poco como... Nos sorprende, ¿no? Claro, claro. Cómo se acuerdan de la cara del bailarín, del bailando, o de la bailarina que estaba... Sí, porque tal vez en Buenos Aires es distinta la salida del teatro. Claro. Sobre todo más del público del teatro musical. Sí. Es como... es otra onda, digamos. Sí, la salida de Calle Corrientes es distinta. Claro. Sí. Y en general se quedan algunos, no se quedan tanta gente. Sí. Exacto. Lo que pasa es que acá la ventaja es que todos los teatros están cerca. Claro. Esperás a Mori y después vas corriendo y esperás a... No sé... No sé... A Peter Alfonso. Y después vas a hacer una media cuerda más. El otro día fue muy gracioso, porque salgo del teatro y una chica me dice, ¿Ya salió alguien? ¿Alguien? ¿Sí? Ya salí. Vos tenés que salir con un folletito y decir, mirá, estás hoy yo. Es verdad, es verdad. Y aparte te puedo conseguir un autógrafo de Moria, le decís. ¿Por qué tendría que decir a Moria? Un tráfico de influencia. Fírmame unas cien fotos, ¿no? Fírmame unas cien fotos y las... Maia, vos que sí tuviste experiencia en tele, en La Voz Argentina y creo que en otros programas... Estuve en dos realities y tuve una participación en una novela donde estuve unos diez capítulos. ¿En cuáles estuviste? Herencia de amor. Ah, mi nombre. Era la tercera en discordia entre Diego... Ay, ¿cómo era yo? No. Ay, no me acuerdo. Me estoy acordando. Bueno. Era herencia de amor. No importa. No me acuerdo. Porque lo importante era... Lo importante era que las cosas vos. No, bueno. Yo entré como un personajito así, en tercera en discordia un ratito que estuvo re bueno. Me encantó esa experiencia, más como actriz solamente. Después, en La Voz Argentina, que fue lo último que hice en tele, que participé de esa reality, que estuvo re bueno. Y antes estuve en Yo Quiero Ser la Protagonista de Hairspray, donde fui medir a finalistas. También. Que también, otra experiencia. Y notabas que cuando salías en tele te miraban diferente. Sí. Y vos venís de Bariloche. Yo soy de Bariloche. Sí, sí, sí. ¿Y en Bariloche qué pasaba? ¿Cuándo aparecías? Y vos sabés que en Bariloche, ahora, me siento como una de las, no sé, de las figuritas de allá, digamos. Está buenísimo. Soy una representante de allá. Siempre, cosas que hago, la verdad que me tienen súper presente y me siento súper apoyada por todos. Allá me quieren mucho y me lo hacen notar siempre. Es que sos muy querible, María. Me van a hacer llorar. No, está buenísimo, es otra experiencia. Digamos, sinceramente la tele llega al hogar de la gente, digamos. Lo que nos pasa a los artistas del musical es que la gente tiene que ir al teatro para conocerte, para ver y demás. Y quizá la llegada es mucho más difícil. Sí. Sí, y a veces estás tan luqueado que terminás siendo un anónimo, ¿no? Totalmente. Sí, pero además que el género también del teatro musical en Argentina es bastante nuevo, comparado con otras grandes ciudades del mundo, es un género bastante nuevo. Entonces, sí, claro, la gente está también acostumbrada a lo más televisivo. Claro. Sí, sí, sí. Que no es necesario. En muchos casos coincide, digo, lo televisivo con el talento. No siempre, ¿no? Claro, por supuesto. En el caso de ustedes, claramente. Y en el caso de muchos que han pasado seguramente por la televisión. A veces no se da esto, ¿no? Y digo, parece ser una virtud el ser famoso simplemente, ¿no? Y se deja de lado el talento, ¿no? Sí, sí. Pues yo valoro mucho aquel que, bueno, por X circunstancias llegó a ser famoso, pero a la vez tiene un talento atrás o tiene algo que lo puede sostener. Sí, exacto. Totalmente. Es lo importante. ¿Vos tenés, vos sos, este, manejás el tema del coro de niños del Colón? Sí. Ajá. ¿Y cómo es esa experiencia? Hermosa, hermosa, sí. Todo el año pasado estuve trabajando con los niños y, bueno, soy, fui asistente del coro de niños del Colón. Y, la verdad, son un amor. Los niños tienen una... son esponjas. Entienden todo en dos minutos. Lo mismo que estos dos niños que trabajan en la obra, los dos Benji. Claro, fantástico. Que son hermanos. ¿Que están un día cada uno o...? Un día cada uno, sí. Ajá. Y cuando hacemos doble función la hace una, una y otra. Una, una y otra. La idea es no exigirlos demasiado. Exacto, exacto. Sí, 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 sí. Hay todo un control de minoridad que... Está bien. ...regula todo eso. Y, bueno, nada, los niños son unos genios. Aprenden todo de una manera espontánea, rápida, y lo viven como un juego. Y eso es lo lindo. Ajá. Y ahora, para colmo, estás trabajando con el papá de Violeta. Y ahora estoy con el papá de Violeta nuevamente, porque antes de que él sea papá de Violeta... No, 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 no. No, 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 no. 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 Y, bueno, ahí hicimos una linda amistad y ahora nos volvemos a encontrar en Priscila. Así que estoy chocha y más porque yo soy la voz de su personaje. Claro. Así que coincidimos también en eso. En varios momentos se hace, obviamente que esto está hecho a propósito porque las drag queens normalmente son dobladas, ¿no? Exacto. Pero en varios momentos ustedes doblan a los personajes. Exacto. Sí, sí, sí. Ahora hay otros instantes que cantan ellos también. Sí. Sí, 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 por supuesto. Perfecto. Pero cuando, bueno, hacen su show, nosotras somos las voces de ellos. Claro. Así que yo sé la voz de Diego Ramos, que hace el personaje de Adam. Sí. Maia es la voz de Moria Kazan en el personaje de Bernadette. Sí. Y Nati es la voz de Ale Packer en el personaje de Tik. Fantástico. Ale tiene una voz maravillosa. Hermosa, sí, sí. Además con una larga trayectoria musical. Lo mismo que Diego. Diego también tiene... Diego está fantástico, la verdad que... Tiene una larga trayectoria musical. Se adaptó muy rápido, ¿no? Sí. Y era un personaje que es bastante jugado, ¿no? Sí, sí. Además fue enseguida lo mismo que Moria. Moria también cuando se incorporó en Buenos Aires. Cuando Pepe deja Priscila y se incorpora a Moria. Moria, el personaje, en una semana ya lo tenía. Es impresionante el compromiso que tienen, ¿no? Con el personaje, con la obra, cómo van formando ese personaje propio. Digamos, la verdad que le dan vida desde un lugar profundo y genial. Claro. Además, lo que yo veo en el caso de Diego es que siempre está como buscando cosas y... Te das cuenta que tiene tanto oficio y tanta experiencia y también tanta humildad. Uno aprende mucho. Sí, la verdad, verlos a los tres hacen muy lindo equipo. Muchísimo compromiso. Eso les iba a preguntar. ¿Qué se siente de trabajar con un juego de Moria? Es una diva, obviamente, ¿no? Sí, pero vos sabés que detrás del escenario, bajo el escenario, deja de ser una diva, ¿eh? Es muy compañera, es muy pio la Moria. Sí, perfecto. Ni hablar de, bueno, de Diego, ideales, son genios, son gente así, ¿no? Son buenos compañeros. Cero divos. Sí, buenos compañeros, responsables, la verdad que es buenísimo. Está bien. ¿Cómo sigue la... Pero, obviamente, van a estar en Carlos Paz, ¿después la idea de seguir en Buenos Aires nuevamente en la temporada? Ay, eso es un rumor que está sonando muy fuerte. No está confirmado todavía. No está confirmado todavía. Todavía no está confirmado, pero... Bueno, la había pasado, fue un éxito. Sí, sí. Yo creo que sí, yo creo que sí. Ojalá, ojalá. La verdad que es una obra hermosa que tiene que seguir. Sí, porque es una obra donde se deja un mensaje muy lindo de amor. Sí, claro, claro. Y, realmente, la gente se va muy llena y conmovida con esto que le ofrecemos y que les regalamos a la gente. Así que, la verdad que estamos... Total. Es un mensaje de amor, está pensando. Es un mensaje de amor. Más allá de cualquier tabú, frontera o prejuicio que se tenga, ¿no? Sí, sí, seguro. Claro. Igual, yo creo que no. Por lo menos en la Argentina, a mí me da la sensación de falta todavía, ¿no? En esta cuestión de aceptar a cada uno. Pero se está avanzando también, ¿no? Sí, sí. A veces me sorprenden algunas reacciones en las redes sociales, cuando uno publica algunas cosas. Me sigue sorprendiendo. Yo pensé que habíamos avanzado bastante más todavía en ese sentido, ¿no? Alguna reacción... No, no se envía. Y espectáculos como este aportan... Claro, sí, 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 sí. A eso, ¿no? Que la gente se despierte un poco, me parece. Sí, sí. Está muy bien. Bueno, estamos en una etapa y entonces, ¿por qué estamos preguntando por los sueños que tiene cada uno, no? ¿Qué sueñan de aquí en adelante? ¿Qué les gustaría? ¡Ay, qué fuerte! Yo creo que, bueno, en mi caso parte de mis sueños ya... Ya los cumpliste. Ya están cumplidos. O sea, siempre uno tiene metas nuevas y siempre uno trabaja para metas nuevas. Pero mi mayor deseo era poder trabajar de lo que más amo, que es mi profesión. Y creo que es algo que siempre tuve claro desde que era muy chica y que siempre lo supe. Porque no me costó tomar la decisión ni decir, bueno, ¿y qué pasa? Nunca lo dudé. Y la verdad siempre tuve mucho apoyo por parte de mis padres. Eso te iba a preguntar. Sí, cuando yo dije, quiero hacer esto, mi papá me dijo, bueno, yo estaba esperando que me lo digas vos. Y la verdad que eso es un gran sueño cumplido. Y después, para mí, yo siempre me pongo metas. Decir, bueno, la verdad que este año quisiera trabajar más esto o formarme en esto, que no lo tengo tan trabajado, o no sé, o poder protagonizar de repente tal espectáculo o alguno que me guste, por ejemplo. Pero en cuanto a sueños, es como si viviera cumpliendo pequeños sueños que forman parte de uno grande. Está fantástico.